Bienvenido y bienvenida a esta práctica para despedirnos de un ser querido. En una postura cómoda, cierra tus ojos, inhala y exhala con suavidad. Toma conciencia del lugar en el que estás, de los ruidos, de los sonidos a tu alrededor e integra todo a esta experiencia de relajación. En primer lugar, es importante relajar nuestro cuerpo. Un cuerpo relajado es un vehículo dispuesto para liberar y transformar el dolor en paz, en comprensión y en sanación. Para llevar a cabo este proceso de relajación, te voy a pedir que cuentes nueve respiraciones profundas. Vamos a hacerlo al mismo tiempo. Inhalar y exhalar. Una. Inhalar y exhalar. Dos. Inhalar y exhalar. Tres. Inhalar y exhalar. Cuatro. Inhalar y exhalar. Cinco. Inhalar y exhalar. Seis. Inhalar y exhalar. Siete. Inhalar y exhalar. Ocho. Inhalar y exhalar. Inhalar y exhalar. Nueve. Toma conciencia de cómo se siente tu cuerpo. Date cuenta que ese organismo vivo a este momento está más relajado. Te voy a pedir ahora que desplaces tu atención a tus pensamientos. Enhalar y exhalar. ¿Cómo están tus pensamientos? ¿Cómo están tus pensamientos? enhalar y exhalar. Enhalar y exhalar. No te enganches con ninguno. Enhalar y exhalar. Lleva tu atención ahora a tus emociones, a tus sentimientos y a tus sensaciones. Es natural sentir, solamente observa, no te enganches con ninguna sensación. Date cuenta que hasta este momento te encuentras más preparado, más preparada para decirle adiós a tu ser querido. Señor, te voy a pedir que en este momento hagas una solicitud a Dios, al Universo, al Gran Espíritu, y le solicites que te acompañe a despedirte de tu ser querido. Señor, vamos a dirigirnos a Él como ser espiritual. Bendito ser espiritual, te solicito con toda mi alma y con todo mi corazón, me acompañes a despedirme de mi ser querido. Ve imaginando a ese ser especial de quien te vas a despedir. Te suplico, bendito ser espiritual, me ayudes a comprender y asimilar el proceso natural de muerte, ayúdame a encontrarme con mi ser querido, para desearle un buen viaje, para agradecerle, por haber formado parte de mi vida, para agradecerle por sus enseñanzas, por los aprendizajes, por las risas, por lo vivido. Y acompáñame, para poder decirle a Dios, inhalar y exhalar, inhalar y exhalar. En ese estado de profunda espiritualidad, te voy a pedir que invites a tu ser querido, a tu pantalla mental y quiero que lo lleves a la parte más especial que hay dentro de ti, a tu corazón. Permítele a tu ser querido, estar dentro de tu corazón. Trata de imaginarlo o de imaginarla ahí y trata de imaginarte con él o con ella. Míralo, date cuenta que te sonríe y permite que las imágenes vayan apareciendo en tu pantalla mental. Obsérvale, acércate, abrázale, está aquí y ahora contigo. Dile todo lo que le quieras decir. Y una vez que le hayas dicho todo lo que le quieres decir. Señor, deja un espacio para escucharlo, ¿tiene mucho que decirte? No. 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 decirte, siente sus palabras en tu corazón, abrázalo. Dale de tu amor, permítete recibir de su amor, date cuenta que a un nivel espiritual él o ella siguen contigo. Quiero que mires bien. Date cuenta que de su corazón un hilo de color azul sale y se une a tu corazón. Toma conciencia de cómo se siente ese vínculo. Y date cuenta que aunque te despidas de él o de ella, ese vínculo siempre los mantendrá unidos. Tómate unos momentos para sentir. Solo siente. Imagina que se toman de las manos y solo sientes. Deja las palmas de tus manos hacia arriba. Para sentir sus manos sobre las tuyas. Y quédate así. Disfrutando. Sintiéndole. Amándole. 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 Muy bien. Ha llegado el momento de despedirnos. del dolor. Intenta no aferrarte. Te cuenta que a pesar de que se digan adiós, Dios, el vínculo entre ustedes es irrompible, dile a él o a ella que comprendes que llegó el momento de trascender el cuerpo, que llegó el momento en que tuviera que decirle a Dios a esta tierra escuela, dile que lo aceptas, acepto que ya no estés aquí, acepto que tuvieras que partir y te libero y te dejo ir. Trata de observar a tu ser querido, como es su rostro cuando le dejas ir. Te libero con amor, díselo, te suelto con amor, siéntelo. Donde quiera que estés, sé que estás bien. Inhala, exhala. Abraza, abraza por última vez a este ser especial, abrázalo fuerte. Siente su abrazo en tus células, en tu cuerpo. Sonríele y visualiza como poco a poco se empieza a alejar y mientras se aleja lleva a tu mano, a tu corazón y mientras vas observando que se va alejando, dile gracias, gracias, gracias. Te suelto, te libero con amor, que el universo, que la vida, que Dios siempre estén contigo. Inhala, exhala, sigue mirando como se sigue yendo y tú en profundo agradecimiento, en profunda comprensión, en profunda comprensión, hasta que finalmente dejas de verle y te quedas honrando la vida y la muerte. Inhala, exhala, exhala, ve tomando conciencia del lugar en el que estás, ve agradeciéndole a Dios, al gran Espíritu, por haberte permitido sentir y experimentar a tu ser querido. Bendito ser espiritual, te agradezco por haberme acompañado hacia despedirme de mi ser querido. Y te suplico, con toda mi alma y con todo mi corazón, me sigas llenando de paz y de comprensión en mi vida cotidiana. Inhala, mueve tu cuello. Exhala, mueve tus manos. Y anhelando que todas las personas que sufren por la pérdida de un ser querido, sanen y estén en paz, poco a poco y lentamente, abre tus ojos. Exhala, mueve tu cuello. Exhala, mueve tu cuello. Exhala, mueve tu cuello. Exhala, mueve tu cuello. Gracias por ver el video